Hola, soy yo de nuevo, ¿cómo están? Mi nombre es Katerina Estrella y bienvenidos a un nuevo videito. Bienvenidos a un nuevo video, chicas. Voy a cerrar, voy a cerrar esta ventana que no quiero que les causa ansiedad. A mí tan solamente viendo esto ya me está causando ansiedad, así que lo voy a cerrar. Y bueno, chicas, este video les voy a enseñar prenditas de Shein que me mandó Vary. De verdad, estoy súper contenta por esto. Yo siempre voy a hacer mis haul como tipo vlogs y así, pero este va a ser diferente, solamente les voy a mostrar las prendas. Nuestros amigos de Shein nos mandaron muchas prenditas, súper lindas la verdad, fuera de lo común, muy lindas. La verdad me gustó todo lo que he visto porque ya lo abrí, son prendas súper bonitas que me mandaron. Y nada, chicas, les comento también que este video es patrocinado por Shein. Así que pues extrañaba hacer este tipo de videos ya porque me vino ropa súper bonita, súper linda y súper de buena calidad. Ya lo vi todo, pero también se los quise enseñar a ustedes. Ahorita si preguntan no hay bulla, no está Aitan aquí, así que tengo que aprovechar de hacer este tipo de videos porque cuando Aitan está bulla y todo, hay cortes, hay cortes como no tienen idea en cada edición. Así que chicas, voy a comenzar mostrándole toda la ropita que me llegó. Son aproximadamente 7 piezas de prendas y una carterita súper linda, así que vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar el video también les quiero decir que tenemos collo de descuento que es estrella C. Por si acaso también lo voy a dejar aquí en la pantalla para que también te des una idea. Tú tan solo poniendo este cupón de descuento, tienes un descuento en toda la tienda de Shein. Así que yo te recomiendo, nos podemos ahorrar unos centavitos o tú te puedes ahorrar unos centavitos tan solo usando este cupón. Yo te recomiendo mucho, así que pues vamos a comenzar a mostrándoles todo lo que me llegó. Vamos a comenzar con la carterita, ¿vale? Algo pequeñito, súper lindo, súper hermoso. Me llegó así. Lo bueno que Shein siempre te trae prendas súper, súper bonitas, súper accesibles. Y bueno, siempre trae con este antipolvo, chicas, por si quieres guardarlo en tu, pues donde lo guardas en tu estante, pues está muy genial. Y chicas, miren esta moneda, está súper hermosa. Esto me encantó, la verdad. Hay de muchos colores, yo lo vi en negro, pero me encantó el rosita. Está súper linda y es redondita, miren. Por acá también tiene sus tachuelitos, está súper bonito. Me encantó demasiado, esto se ajusta así. Está súper lindo, chicas, me encantó. Y por adentro también te trae una correa larga, o sea, tienes esta correa de aquí y también tienes esta correa larga, que es más atinada. Está súper linda y es súper gruesa y es súper regulable. Por la parte de adentro también es rosita y está súper linda, chicas, miren. Tienen como compartimientos. Wow, está súper hermosa, chicas. Yo me lo pienso pedir de otro color. Está súper linda. Lo puedes usar bien así o también lo puedes usar con corredita, como tú desees. Está súper linda, chicas. Ustedes saben que me encantan los rosaditos. Y miren, esto de acá es bordadito. Me encantó, está súper hermoso. Voy a dejar los ID de cada prenda o cada pieza que yo esté mostrando en la cajita de descripción. Así que después puedes ir a verlo, a checarlo por ahí. Y nada, que te compres lo mismo. Está súper, súper hermoso esta carterita, chicas. No, la verdad, la cámara no le hace mucho el favor, pero créanme que es súper linda esta carterita. Hermosa el color, es vivo, vivo completamente. Me encantó mucho. Está muy bonita esta carterita. Y pues acá tienes otra corriente para ponerla de larga. ¿Vale? Y para que no se empolve, pues siempre te trae su antipolvo, que es este de aquí. Y bueno, está súper linda. La siguiente prenda, chicas, la siguiente prenda que me mandó Shein, voy a mostrar. Es un pantaloncito. Es este pantaloncito. Es en blanco. Voy a dejar acá la referencia para que ustedes también se den una idea. Voy a dejar una referencia por aquí, por alguna parte de la pantalla. Es un pantalon, no sé cómo se le dice si baggy. No, la verdad, no sé cómo se le dice. Pero es blanquita, chicas. Me gustó mucho. No tengo nada blanco, chicas. Tiene esto de aquí. Tiene como dos bolsillos. Es como un cargo, pero en jean, en mezclilla. Cintura alta. Y lo mejor que es esto. La verdad, esto nos aparece mucho a las chicas curvy. Porque si no nos queda el pantalón, pues tiene pretina. Y aparte, esto también te horma súper atrás. Créame. Te horma súper atrás. Si no tienes, te lo sabe. Acomodo el lugar. Así que esta me la pedí de talla 0XL. Y está súper linda, chicas. Me gusta. Está hermoso. Me gusta mucho este pantalón. Es de mezclilla. Lo bueno de jean es que la mezclilla es súper persistente. Demasiado. Es súper gruesa. La verdad, no trasluce nada. Es lo que me encantó de este pantaloncito, la verdad. Miren, y este color con esto. Me encantan. Me encantan. No estoy soportando. No estoy soportando. Esto es súper bonito. Me encanta demasiado esta prendita. Ya me lo van a estar viendo al final de este video. O no sé si en los cortos. Pero les voy a mostrar alguito, ¿vale? Me encanta esta prendita. Lo siguiente que me mandó Shein, pues también es un pantalón. Vean, vamos a ir por pantalón ya, porque ya todo es como cortito. Vamos a ir por este pantalón de aquí. Este pantalón está súper bonito. Me encantó. Lo vi en una influencer por Instagram. Me encantó, de verdad. Miren. Me gusta el parte de la cintura. Está súper hermoso. Esta también me la pedí de talla 0XL. De todo esto es de Shein Curvy. Pueden buscarlo por la parte de abajo. También voy a dejar el link. Es para chicas tallas grandes. Así que miren. Miren cómo es. Miren la botita, chicas. Miren nomás. Es un color súper lindo. Por la parte de acá es así. Hermoso. Por la parte de atrás es esto. Te mantiene esta liga donde pues te norma súper lindo la cintura. Por la parte de atrás es así. Está súper súper linda. La verdad a mí me encantó. Ya me la van a estar viendo por aquí. Y también es de mezclilla. Todo es de mezclilla gruesa. La verdad no trasluce nada de nada. Chicas, todo el día no pasa el camión de la basura. Y ahorita está que pasa. Ahorita, justamente ahorita se le ocurre pasar. Ahorita mismo. Y bueno, voy a esperar que se salga y nos vamos a poner a grabar de nuevo. Bueno chicas, ya que se fue el camión. Así que vamos a comenzar de nuevo. Está súper linda esta. O sea, me gustan más los rasgaditos. La verdad me gusta todo lo que tenga rasgado. No sé. A mí me fascina. No sé cómo sea en otros casos, en otros gustos. Pero a mí está todo bonito. Me gustó este pantalón. Está súper lindo, chicas. Está bonito. Me encanta, de verdad. Está súper lindo. Lo veo fuera de lo común, fuera de lo normal. Está súper bonito. Me encantó este pantalón. Es de mezclilla. Súper grueso. Tiene dos tonos de... Dos tonos de jean. Pero es como un jean delgadito. Pero no trasluce. Está fuerte, rígido. Todas las jeans aquí en mezclilla son rígidas. Así que está muy bonito este jean. Voy a quitar todo esto por acá. Lo vamos a poner por aquí. Para que no ocupe el espacio de la pantalla. Y ahora sí nos vamos a ir por todo de aquí para arriba. ¿Vale? Vamos a ir todo de aquí para arriba. Y pues me mandó cazaquitas. A mí siempre me gustan las cazaquitas. Está hermosa. Todo esto me encanta, chicas. Me encantan estas cazaquitas. Y me mandó una mezclilla. Miren. Está súper linda. Me encantó. Miren por la parte de acá. Lo mejor de esto, esto que no es rígido. Es una mezclilla stretch. Stretch. ¿Cómo va pegadito? Y es todo de perlitas, chicas. Tiene todo esto de perlitas. Es lo que me encantó más. Miren. Y es muy stretch. Muy stretch. Para los que les gusta usar apretadito. Está súper lindo. Por la parte de atrás, no. ¿Saben por qué no? Porque a veces, como caminamos con el pelo suelto. Si esto lo ponemos por la parte de atrás, pues tiene enganche. Pero no. Está súper linda, chicas. Este me encantó. Está súper hermoso. El color está hermoso. No sé. Este me gustó mucho. Como que está súper linda, chicas. Le voy a dejar la referencia también por acá para que se den una idea. Está súper lindo, chicas. Miren este rasgadito. Está súper lindo. Me gusta que sea stretch. Es como para usarlo ajustadito. Es tipo oversized esta casaca. Ya si tú quieres algo oversized, te puedes pedir una talla más grande. Me gusta el detalle de las bolitas de las perlitas que tiene en toda la casiquita. Está súper lindo. Me encantó. Me encantó demasiado esta casiquita. Está súper, súper bella. Súper linda. Puedo usar esta con el pantalón mezclilla de blanco o el otro. Porque se asemeja el color. Está súper bonita. Y miren. También da con la carterita. Está muy bonita, chicas. Ya se recomiendo que se la pidan. Es un básico. Pero básico con elegante por el tema de las perlitas. Está muy linda esta casaquita. La verdad, a mí me encantó demasiado. Y pues se las recomiendo. Por la parte de atrás tiene solamente estos dos rasgaditos. Nada. Si quieres algo serio, pues es. A mí la verdad me gusta con rasgado. Pero está súper linda. Igual, chicas, esto no le quita lo bonito y lo elegante a esta casaquita. Está súper lindo. 10 de 10. No se olviden que tengo código de descuento, chicas. Si es que desean. Y también voy a dejar los ID de cada prenda en la parte de abajo. Lo otro, lo otro que me pedí es un vestidito, chicas. Yo la verdad no soy mucho de usar vestidos. Pero pues sí, hace una calor, chicas. Hace una calor horrible acá. Y la verdad que yo no aguanto. No aguanto nada. Pero es un vestido tipo rumbera. La verdad, no sé si se muestre bien por aquí. Pero voy a dejar una imagen por alguna esquina de la pantalla. Miren, es este vestidito. Es tipo rumberita negro. El material es como de gaza. Está súper lindo, miren. Tiene un corte tipo campana, como holgadito por atrás. Es un básico. Es un básico. Esta, si me preguntan de qué talla me la pedí. Porque a veces me dicen, soy tú misma con textura. Me gustaría que me des tus tallas. Y bueno, yo me la pedí de la talla 0XL. Me iba a pedir de una talla más. Pero yo creo que esta me cabe perfecta. Está súper lindo. El material es como tipo chalí, si no me equivoco. Miren. Está súper lindo, chicas. Me gusta demasiado esta prendita. Como para esta calor, chicas. Está perfecto como para esta calor. Si querés ir a la playita, puedes ir con esta. Está súper lindo, chicas. Miren. Me gusta mucho esta prendita. Está bonito. Está bonito. Está bien bonito. Lo siguiente que me pedí antes de ir por lo último. Es este polo de la marca de Shein Fit. Ustedes saben que Shein ha sacado una nueva línea para tallas un poquito más grandes. Como Shein Fit. Que hay tallas mucho más grandes de la 0XL, 3XL. Pero son prendas hermosas. A veces, no sé si les pasa. De que cuando quieres comprarte una prenda. La verdad, hay modelos, la verdad, nada juveniles. Como para unas más mayor. La verdad, no sé por qué nos hacen vestir así. O por qué piensan de que no va a haber ropa para más gorditas. Y la verdad, en esta página de Shein Fit, la verdad, está todo muy bonito. Hay prendas súper juveniles, súper hermosas. Súper, súper hermosas. En tallas mucho más grandes. Así que, pues, esto lo pedí de ahí. Está súper lindo. Miren, chicas, tiene todo brillantina. Me encanta. Y como dice Star, yo soy estrella. Está súper, súper linda, chicas. A mí me encantó demasiado esta prenda. El material es excelente. ¿Para qué les voy a mentir? Me encanta este material. Es súper fresca. Es lo que me encanta. Y nada, es oversized. Ustedes saben que me encanta lo oversized. Está súper linda. Y voy a dejar una enjanca para que se den cuenta. Me gusta, me gustan los brillitos. Y la verdad, así como tipo brillitos que están saliendo como de moda. Hay muchas prendas así, similares, en esta página. Así que yo te recomiendo. Esta prendita es una de esas. Está súper, súper linda. Me encantó demasiado a mí. Así que, pues, esa es una de las prendas que me mandó Shein. Y por último, vamos al último, chicas. Me mandaron una prenda que yo quería demasiado, demasiado, demasiado. Y sí está. Miren. Sí sé. Sí sé que les dije que hace calor. Pero por las tardes. Pero por las noches hace mucho frío. Y por las madrugadas, ni qué decir. Y como yo a veces, pues, salgo de noche. Miren, chicas. Está súper hermoso. Oye, chicas. Yo la tiné. Yo la tiné a todo esto. Esto sí es mi talla. Me encantó demasiado. Lo mejor que es tipo crop. Y tiene acá para regular. Es súper livianita. Así como la ves al colchonadita. Es súper livianita, chicas. No es algo, algo como que. Ay, stop. Ya me va a sofocar. Es súper, súper livianita. Me encanta demasiado. Tiene cierre por acá. Y por acá tiene botoncitos. Está súper bonito. Miren. Esta tiene. Es aquí. Está súper hermoso, chicas. Voy a mover un poquito para acá. Para que ustedes tengan una idea. Está súper hermosa. Miren, chicas. Chicas, yo si les digo esto, pídanselo. Pídanselo. Parte de atrás es así. Ya, ya me la van a ver. Ya me la van a ver por ahí. Estas prenditas ya me la van a estar viendo en mi Instagram. Y pues ahí está lo que quiero. Me encantó. Me encantó. Me encantó demasiado esta prendita. Chicas, yo la deseaba. Como no tienen idea. La deseaban mucho, mucho. Y bueno, ya van a estar viendo. Cómo es que me va a dar estas prenditas. No sé si alguna parte de la pantalla. O la van a estar viendo dentro de un momentito. Pero bueno. Esto es todo lo que me mandó Shein. No se olviden que tenemos. Todo ya descuento. Lo repito por última vez. Que es estrella C. Así que. Bueno, chicas. Todo esto me encantó. Me encantó demasiado. Ay no. Esto sí lo amé. Lo amé mucho. Bueno. Todo me encantó. Creo que este fue el juego en el que todo me encantó. También pienso ahorita tomarme algunas fotitos. Y aprovechar que voy a salir con mi amiga. A tomarnos algunas fotitos. Pues por las ciudades. Por las partes de Tacna. Por las ciudades. Por las partes de Tacna. Por los lugares. Y pues las voy a llevar. Sí. Esto no lo había hecho antes. Pero ya lo voy a hacer. Las voy a llevar. Y vamos a salir un ratito. Chicas. ¿Vale? Y mi intención es tomarme alguna fotito para Instagram. Y también grabarles como es que voy a estar aprendiendo. Así que nos vemos. Bueno amigos. ¿Qué les puedo decir? Ya se hizo de noche. Mi amiga tenía tiempo de noche. No de tarde. Así que ahorita ya nos vamos a ir. Vamos a ir a comer algo. Y. Pues. Vamos a hacer un intento de fotos. A ver si se puede. Un intento. Un intento nomás. Y la verdad. Ojalá se pueda. Mi amiga es muy rájida. Van a verla. Van a verla cuando venga. Y bueno. Lo voy a mostrar como es que yo voy a ir. Bueno. Creo que no se nota bien. Pero. No se nota bien. Va a ser también. No se si ahí se nota bien. Pero. Me voy a llevar esta carterita. Y. Me lo pienso llevar así de hombrito. Y me lo pienso y lo sé. Me gusta. Es así como voy a ir. Espero que se hagan bien las fotos. Y nada. Acá tengo todo. Espero que se hagan bien las fotitos. Y nada. Ya se hizo de noche. Pero vamos a ir como. Como yendo a comer. Y después. Ahí pues vamos a aprovechar. Y se puede tomar una foto. Si no. Pues ya será para otro día. Que te haga mucho sol. No ha sido un día perfecto. Pero vamos a intentarlo. Me encanta chicas. Me encanta. Ay no. Me fascinó. Vame mucho. Solo de mi amiga. Solo de mi amiga. Solo de mi amiga. Solo de mi amiga. De nuevo, de nuevo Cheque la que te sigue Sí, es que no sé, no vi No lo guardé Amigos, donde queríamos ir a comer Pues no había nada, solamente había Yogur griego, y ahorita vamos a ir A donde se agafa la vela, ¿no? A un centro donde venden rojo Vamos a grabarlo un poquito Más o menos de lo que hay En las tiendas aquí Casi nunca, nunca les grabo esto Pero vamos a grabarlo un poquito A ver, me animo porque estoy con mi amiga Si no, no me animaría Eso me gustó ¿De qué, de qué es? Es de pollo Y con tortilla, ¿verdad? Sí, tiene queso y tiene Tiene camote y tiene palta Y lechuga Está bonito, está rico Chicas, ya vino nuestro chofer a recogernos Y ya nos vamos a casita Y ya nos vamos a la casa Escuchándole aquí me lo da a Isa Mi amiga es Keline ¿Mía, fue esta allá arriba? ¿Mía, fue esta allá arriba? ¡Tú mi reboto! ¡Mía, fue esta allá arriba! Ah, no, 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 no Y ya los ha cant number Entraje